La especie, un elemento del planeta Arrakis de suma importancia para los viajes interestelares y una sustancia que imparte vitalidad y conciencia, es codiciada por todos en el imperio. Pero quienes la poseen y han hecho una fortuna con ella es la casa Harkonnen, una familia inmensamente poderosa dirigida por el varón Vladimir Harkonnen. Un día, por decreto real del mismo emperador, se le arrebata a Arrakis a la casa Harkonnen únicamente para dársela a la casa Atreidis. Una familia del planeta Kaladán que posee una fuerza militar naval y aérea increíblemente poderosa. El señor de la casa Atreidis es el dukeleto Atreidis, quien a causa de la muerte de su padre tomó el mando a muy temprana edad. Su familia la conforma su esposa Lady Jessica y su hijo Paula Atreidis. Jessica, por un lado, es miembro de las Veneyes Erick, una orden social, religiosa y política que entrenan sus cuerpos y sus mentes para tener poderes místicos y controlar la voz, la cual es una forma de controlar a voluntad a otras personas. Por otro lado, Paul es un chico de quien se espera grandes cosas, ya que es heredero de la casa Atreidis e hijo de una Veneyes Erick. Un día después del anuncio en el que se atraspasa los derechos de Arrakis a la casa Atreidis, la reverenda madre de la orden Yeserick ordena a Jessica llevar a su hijo ante su presencia. Una vez que Paul se encuentra en la misma sala, la reverenda madre lo pone a prueba para ver qué tan grande es su poder, sometiéndolo a un dolor agonizante y amenazando con asesinarlo si no soporta ese dolor. Como era de esperarse, Paul pasa la prueba, así que ahora le cuenta sobre sus sueños y visiones que ha estado teniendo sobre Arrakis y sobre una chica. La reverenda madre, al tener claro que él puede ser Kisanjarek, o lo que es igual al elegido, se retira y le recrimina a Jessica su decisión de haber tenido un varón en vez de una mujer. Y es que durante siglos han intentado controlar ese resultado mediante la manipulación genética. Cuando Paul escucha que él puede ser el elegido, le reprocha a su madre sobre en qué lo están convirtiendo, ya que lo único que él quiere es tener una vida normal. A todo esto, Paul también le cuenta sobre sus visiones a su mentor y amigo Duncan Idaho. Y aparte también le deja entrever a su padre de que no está preparado para algún día tomar su lugar. El día para volar a Arrakis y establecerse en él ocurre después de pasar una semana. Y también luego de que Duncan y su grupo de avanzada hayan pasado todos esos días conociendo el planeta y aprendiendo de los Fremen, ciudadanos propios de ese mundo que viven en cuevas y han adquirido habilidades para sobrevivir al desierto y a las altas temperaturas de Arrakis. Además de que también poseen la capacidad para controlar de alguna forma los gusanos de arena. Unas criaturas de 400 metros de largo que habitan en las arenas y se vuelven sumamente peligrosas cuando sienten vibraciones cerca de ellos. La familia Atreides se establece por fin en Arrakis y una vez que lo hacen se dan cuenta de que los Harkonen les han dejado sin buena maquinaria y sin buenas instalaciones para poder recolectar y refinar la especie, ya que ésta se encuentra en las peligrosas arenas del desierto. Durante su primer reconocimiento al Nuevo Mundo, Leto Atreides conoce y negocia con Stilgar, un líder Fremen que está intentando hacer lo mejor para su pueblo y además también conoce a Letkins, una paleontóloga que fugió como mediadora en el traspaso de Arrakis a la casa Atreides. A ella le reclaman el porqué permitió que los Harkonen les dejaran sin buenas instalaciones para el refinamiento de la especie, pero ella como obedece al imperio y al emperador les deja muy en claro que no pudo hacer nada. Ese mismo día, Leto, Paul, Gurney y Liet suben a una nave para dirigirse a una de las recolectoras en el desierto y ver así cómo funciona todo el proceso de recolección. Una vez estando allí, detectan a lo lejos un gusano de arena, por lo que ante el peligro que representan, el protocolo indica tomar la recolectora e irse del lugar. Se procede a hacerlo, pero a causa de un fallo en uno de los ganchos de la nave, no se puede evacuar la recolectora completa. De esta manera, sin importarle la máquina ni la cosecha, Leto les indica a los tripulantes que salgan lo más rápido posible para ayudarles a escapar antes de que el gusano aparezca. En el proceso de evacuación, Paul sufre un montón de premoniciones a causa de estar expuesto a la especia. Únicamente se salva, ya que Gurney regresa por él y lo hace entrar en razón. Regresan al palacio y esa misma noche, Paul sufre un atentado contra su vida por parte de un infiltrado de la casa Harkonnen. Debido a esto, Leto le recrimina la seguridad de su familia a Turfin Hawat, ya que se supone que es un Mentant y debe estar al tanto de todo lo que se mueve y se escucha dentro del palacio. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, los Harkonnen se preparan para regresar a Arrakis y exterminar la casa Atreides, ya que el hecho de abandonar y ceder el planeta a los Atreides fue una estrategia del emperador para derrotarlos fuera de su planeta y acabar con la amenaza que representan al ser una familia poderosa. Al mismo tiempo, la reverenda madre le pide al barón Harkonnen que haga lo que quiera con el duque Leto, pero que a Paul y a Jessica les perdone la vida. El duque acepta, pero claramente en secreto, también ordena deshacerse de ellos por el peligro que representan. De esta manera, el golpe hacia la casa Atreides ocurre de las manos de las tropas militares de los Harkonnen y también de los Saurdakar, una fuerza militar de élite perteneciente al emperador. El ataque o la masacre se lleva a cabo una noche luego de que el doctor de los Atreides, el médico Yu, desactivara los escudos de defensa del bastión y dejara incapacitado al propio duque Leto. Y es que esto lo hace por un trato que hizo con el barón Harkonnen para recuperar y salvar a su esposa capturada. Sin embargo, aún a pesar de la traición a su señor, el doctor se encarga de que Paul obtenga el anillo de la casa Atreides y además lo ayuda reemplazándole uno de sus dientes con una cápsula de gas venenoso para que cuando esté frente al varón, la muerda y provoque la muerte de ambos. Fuera del palacio, el ataque resulta devastador, ya que dejando caer bombas y usando láseres desde el cielo acaban con toda la fuerza aérea de los Atreides antes de que cuando menos abordaran las naves. Al mismo tiempo ocurre un enfrentamiento en tierra entre ambos bandos, pero aún a pesar de la ferocidad de los soldados Atreides, estos no logran resultar victoriosos ante la gran cantidad de adversarios. Dentro del palacio, Paul y su madre son capturados antes de ser rescatados por Duncan, a su vez son puestos en una nave para tirarlos a la deriva en el desierto. Antes de que esto ocurra, Paul usa la voz para obligar a sus captores a quitarle la mordaza a su madre para que ella se encargue de obligarlos a asesinarse entre ellos. La nave aterriza segura, pero es inhabilitada desde el centro de mando, por lo que madre e hijo se van del lugar antes de que otro escuadrón aparezca. A falta de trajes especiales para poder andar por el desierto, usan una tienda de campaña para refugiarse de una pequeña tormenta de arena. Dentro de la tienda, Paul experimenta visiones de una próxima guerra santa que se extenderá por todo el universo bajo su nombre. Ante esto, le recrimina nuevamente a su madre del por qué tiene ese poder y de por qué todo eso ocurrirá a causa de él. De regreso con el duque Leto, este es llevado ante la presencia del barón Harkonnen, quien asesina con sus propias manos al doctor y le hace ver a Leto que su descendencia ha muerto. El duque Atreides, al tenerlo cerca y al saber que no puede liberarse de eso, decide de una vez por todas romper la cápsula de veneno para ocasionar la muerte de todos en la sala. Para su mala suerte, el varón al tener la capacidad de volar, se refugia en el techo para lograr sobrevivir. Más tarde le entrega a su sobrino Glass Urbán el mando sobre Arrakis, pero únicamente le otorga el mando mientras él se recupera del veneno. Al día siguiente y después de todo el terror que representó el ataque, Paul y su madre son encontrados y rescatados por Duncan y Kings. Ellos los llevan a una base de investigación abandonada, donde estarán protegidos por algunos soldados Fremen. Sin embargo no pasa mucho tiempo para que los saurdacas los ubiquen y los ataquen. Los Fremen hacen lo posible por detenerlos, pero rápido son vencidos. Por su parte Duncan aísla a su señor y a las dos mujeres para impedir que los soldados enemigos avancen y no lleguen a ellos. Así es como Duncan, a pesar de ser un excelente guerrero y de acabar con un montón de ellos, termina muriendo por tantas heridas que recibe. Por otro lado, Kings guía a través de un pasillo a Paul y a Jessica para que lleguen a una nave y puedan escapar. Y así lo hacen, pero Kings quien no subió a la nave y decidió irse al desierto, es asesinada por los saurdacar. Pero como antes había llamado a un gusano de arena para montarlo, este aparece y se traga a todos ellos. Aún a pesar de que Paul y su madre logran huir, el peligro nuevamente los encuentra luego de que tres naves enemigas los localizan. Para perderlos, el chico decide sobrevolar a través de una tormenta de arena, aun a pesar de que éstas pueden ser mortales por la velocidad del viento. Siguiendo su instinto, Paul decide no manejar la nave y dejarla que siga su trayecto propio. De esta manera, una vez que suben a cinco mil pies de altura, nuevamente toma el control para planear de mejor manera. Sin embargo, muy pronto, el aterrizaje se vuelve forzoso al perder las cuatro alas del avión. Para fortuna, ninguno resulta herido luego de la colisión. Al haber estudiado las costumbres de los Fremen, Paul guía a su madre realizando una serie de pasos para evitar que los gusanos de arena los detecten. Avanzando de poco a poco, se van acercando a las rocas, en donde muy posiblemente encontrarán a los Fremen. Llegada la noche y muy cercanos a las rocas, un gusano de arena se percata de ellos y los persigue a máxima velocidad por debajo de la arena. Por su parte, ambos corren lo más rápido posible para ponerse a salvo en las rocas. Los dos lo logran y al mismo tiempo, aprecian la majestuosidad y el gran tamaño del gusano. Allí son encontrados por un grupo de Fremen, entre los que se encuentra el hombre que había conocido anteriormente llamado Stilgar. Y además, Paul conoce en persona por primera vez a Chani, la chica que aparece en sus sueños y en sus visiones. Stilgar les da la bienvenida al grupo luego de ver que ambos son guerreros y que poseen gran habilidad en otras ramas. Pero quien no los acepta es Yamis, un guerrero temido que reta a Paul a un duelo a muerte. El chico acepta y aún a pesar de tener gran habilidad en combate, los Fremen creen que va a morir. Ante esto, Chani le presta un Chris Knife o lo que es igual a un cuchillo elaborado de un diente de gusano, y esto lo hace para que muera dignamente. El duelo inicia, pero más allá de resultarle difícil vencerlo, Paul titubea al asestarle un golpe mortal, y es que jamás en su vida ha asesinado a una persona. Aún así, de tanto insistencia por parte de su rival, Paul termina acabando con él. De esta manera se gana el respeto de todos los Fremen presentes y son aceptados a unirse a ellos. Más tarde, avanzando a través del desierto, Paul aprecia por primera vez a un jinete montando un gusano de arena, y además se da cuenta de que su padre estaría orgulloso de él por estar tomando un camino que lo llevará a ser un líder respetado y amado. Es así como termina una de las películas con mayor epicidad de los últimos años. Basada en los libros de Frank Herbert y dirigida por el magnífico cineasta Denis Villeneuve, esta cinta demostró que aún se pueden adaptar historias que permitan al espectador tener una experiencia cinematográfica única e inigualable. Pues bien, hasta aquí llega este video, déjame saber en un comentario cuál es tu opinión de esta película. ¿Consideras que es de las pocas cintas que llegan a los cines con este nivel de compromiso y detalle por parte de un director? ¿Crees que se llegue a adaptar todo el universo literario de Frank Herbert? Ahora sí que cualquier cosa que quieras comentar, con gusto te estaré leyendo. De esta manera finalizo, si el video te gustó, no te vayas sin antes darle me gusta y compartirlo. Además, síguenos en nuestras otras redes sociales, los enlaces estarán apareciendo aquí abajo. Sin más que decir, te veo en una próxima ocasión. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!